¿Adivinan quién está detrás de esta obra? Seguramente sí, porque este mural lleva la firma inconfundible de Parsec. La antigua casa del maestro en Santibáñez de Vidriales se transformaba gracias al renombrado muralista Antonio Feliz, conocido artísticamente como Parsec. Este artista, natural de Castro Gonzalo, es ya un reconocido muralista en el país, que ha firmado obras en paredes y muros de España y, sobre todo, en muchos pueblos de la provincia zamorana. Precisamente en Castro Gonzalo ha sido el creador e impulsor del safari rural, del parseo, como así se ha denominado en sus citas anuales, reuniendo a renombrados muralistas en la Galería de Arte al Aire Libre. Incluso también ha participado en la Galería de Arte contra el Olvido, que se puede contemplar por el callejero de la Torre del Valle. Y hasta ahora la firma de Parsec no había recalado en tierras vidrialesas. Parsec ha llenado de color y significado la fachada de la antigua casa del maestro, orientada al patio del ayuntamiento. Este mural es un tributo a la historia local. Parsec ha plasmado en las paredes desde los primeros pobladores y dólmenes prehistóricos hasta la influencia de Asturias y Romanos. Cada símbolo cuenta una parte del legado de Santibáñez. La obra, iniciada por el ayuntamiento, convierte la fachada en un libro visual que narra la historia del pueblo. Los elementos están conectados, mostrando la evolución de la villa a través de un recorrido didáctico y artístico. Con esta intervención, Parsec ofrece una nueva forma de conectar con la historia local y celebra el mercado asturromano que se realiza anualmente en el patio de las escuelas. Todo un conjunto hecho arte de la mano de Parsec en la villa de Santibáñez de Vidriales.